y porque lo prometido es deuda a donde aquí y porque lo prometido deuda pasamos de lejos mostrándoles la nueva la plaza nueva nueva visión nueva estructura y tenemos a don cristiano cristian nos va a explicar un poco aquí de lo que esa zona es de la conoce como la palma de la mano si no me deja mentir así es don cristiano no pero pasaba corriendo por las emociones que pasan en frente de esta catedral esta pobre es como llamada la que ha soportado secuestros terremotos la secuestran a las pobres y el ambiente como lo ve usted bonito ya la estatua que tenemos al frente quien es esta señora y el edificio junto a la catedral este que tenemos acá la ciudad nacional la ciudad nacional yo ahí nunca he entrado usted ha entrado ahí que lo que hay solo hay bueno hay grandes salas hay salas así como de conferencia hay una sala como de teatro hay salas hay diferentes salas tienen varias zonas de comedor hay una zona de comedor histórica pero en un tiempo anterior para que era la función de ese edificio? pues estaba prácticamente en el centro de gobierno donde estaban los documentos importantes ahí era donde se manejaba este como se llama lo que ahora es la asamblea o era como el lugar donde era similar pero estaba todo era militarizado ah era mas que todo un este como de archivo ajá vayan Cristian vayan Cristian vamos a grabar vamos a grabar voy a echar una por ahí dale 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 ¡Garré! 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 ¿Y anda más? ¿Y anda más? ¡Un dólar vale la foto! ¡Garré! 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 ¿Qué ha sido Cristian? ¿Entonces? Pues está bonita la remodelación, esto ya está 50 con 100 euros. Sí, ¿verdad? Tendría que estar más bien. Y aquí puede venir a comprarse sus recuerdos. Sí. Todo es, ¿cómo se llama? Artesanal. Ah, caricaturas. Ah, caricaturas. Ah, ya se lo. Ah, ya se lo. Ah, caricaturas. Un retrato. En caricatura. ¡Garré! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!